Especial para toda la banda, para toda la banda de antañito que escucha la buena música, la música, la música colombiana, la música ha hecho historia, ahora, ahora corregida y aumentada. Vamos a bailar, te invito a los conventos rubios, que suene desde Tlaxcala a Puebla, de Puebla hasta León, Guanajuato, así suena la cumbia. Vamos a bailar, te invito a los conventos rubios, es el imán, las esposas, siempre conmigo, con ATP, la TFC, con ATP, el jazz, su cachorro para allá, Samuel Maricuz, el garfo, el rock. Para Ana y toda la FDC, y toda la banda deільza de Luque Sanz, a la vuelta del cantero, en la vuelta del cantero, a la vuelta del cantero, y en la cocción, y en la cuanta, y en la cocción, y en la cuanta, y en la cuanta, y en la cuanta. Y dice, toda la organización trescientes, el Trayguer, el Tomás, el Julio, el Mitos, el Ferriso Montanera. Y dice, toda la organización trescientes, el Trayguer, el Julio, el Tomás, el Julio Montanera. ¡Gracias! 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 ¡Espola! ¡Las ganan! ¡Espola! ¡Lo de los chicos han llegado! ¡Suenan los tambores como llamar a bailar! Suena las tres paletas, sería por la odia del bar Suena las portas, bueno todo va a comenzar ¡Arriba! ¡Cevere, chevere, chevere! ¡Todos los gris o sois! ¡Huepa, gris! ¡Cevere, chevere, chevere, chevere! ¡Cevere, chevere, 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 mamá! La mano del molinito ¡Cevere, chevere, mamá! Un payaso de ace rei ¡Cevere, chevere! Una cebolla de ace de llorar Para que te acuerdes de los chamacos del molinito Que siempre te vamos a apoyar El Fuenzo, el Oso, el Samo, el Nani, el Chivo y el Pipa Chéveres que chéveres que chéveres mamá Chéveres que chéveres que chéveres mamá Chéveres que chéveres que chéveres mamá ¿Y cómo hacemos hueve a los sol? ¿Cómo hacemos hueve a la mano arriba? Chéveres que chéveres que chéveres que chéveres mamá Y dice el Pequeño, Pequeño de la Camcero Niña pintando calles, la famosa Liz, Maddicta 22 ¡Arriba! Todos los inquietos de San Peter, Grascala ¡Arriba! 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 Desde los Agres, California Es el Piche Pelón Y es el Tlascana Así que suene ¡Arriba! 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 los perros de Poxera, que se dan 1666 hasta Pachuja, que vienen los jueves, el body, el body, el body, toda la SICA se vea, organización de ritos de la 48, el chifra, y el chino, vamos a bailar la cumbita irracional, se llama la cumbita irracional, suena, ese es el estilo de la medalleta, que vale la pena, un sonido de la cumbita irracional, se llama la cumbita irracional, El chico y el lobo El chico y el lobo Esa chica es candy Esa famosa lis Y van a mis chambancos Mis chambancos los sueltos verdes El santo y el payaso Toda la banda de las cinco de mayo Para los dos Siempre con el rey El chino El Omar Esa daniel El chango Que fue el lugo Canelo El buzzers El coco El du El riñas Siempre con quien Siempre con el rey Siempre con el rey Siempre con el rey Que suene la cumbia 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 El Nero, su Niño Yoseli, y cumbia, 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 todos los inquietos, todos los inquietos, el abuelo, el peces, el chútalo, el cinza, y el mal encanto, y dice para el cumbia, el piqui, el tarqui, el tollo, el caspe, el sallocas, Sanfite, y el se van a cumbia internacional, se va. Continuamos, continuamos con la fiesta, continuamos con la nochecita que esta noche la estamos pasando, hoy de lujo, de lujo a toda la bandita que esta noche nos está acompañando. Vamos a enviar el saludo de Semian para toda la banda hasta Isla Huaca, todos los activos LDA, los caballeros negros, el famoso David, Angelitas Forever. Para Sonido Fantasma, Master, Sonido Fantasma, un saludo desea para ese cabrón. DJ, DJ Aloe Alto. Mis amigos vamos a continuar, porque esa noche venimos, venimos a proyectarles lo mejor de lo mejor. Vamos a indicarnos este mito de lo nuevecito, de lo nuevecito que hoy los estamos trayendo para todos.